Música Aléjate de mi y hablo pronto antes de que te mientas Tu cielo se hace gris, yo ya camino bajo la tormenta Aléjate de mi, escapa, ve que ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero ver verte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees Si aún no me lo crees amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que yo realmente vuelvo a engañar y hacer sufrir Aléjate de mi, puesto que sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme y ser el mismo y no decirte eso Aléjate de mi, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza, no quieres caminar sobre el dolor, descansa Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarme la salida Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir y hacer llorar ¿A quién más quiero? Y aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón no soy quien crees Yo no caí del cielo, si aún no me lo crees amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir A qué más quiero A qué más quiero